A ver si adivinen que es esto, voy a hacer acercamiento y a ver si se puede ver, ahí está más o menos Bueno pues les voy a contar que esto que ustedes están viendo es el aguijón de una abeja Que me acaba de picar, se preguntarán como es que la tengo yo, como es que la saqué Bueno pues tenía rato una abeja molestando y lo que pasó fue que yo me quedaba muy quieto para que no me atacaran Pero insistió como unas 6 veces y yo ya estaba listo, sabía que me iba a atacar Así que en cuanto se me pegó a la ropa y me quiso atacar pues la golpeé, se cayó y la maté Como 5 segundos o 10 después llegó otra abeja y me atacó directo a la cara Entonces yo me golpeé la cara fuertemente 3 veces hasta que sentí que cayó De inmediato me vine del lugar, me fui del lugar donde estaba Las abejas andaban por ahí porque es un lugar de muchas flores Obviamente se andan alimentando, yo no las molestaba pero cuando sienten que andas invadiendo su territorio Obviamente se ponen a la defensiva, son buenas guardianes y te atacan Entonces me vine rápidamente El veneno de la abeja es caliente así que yo lo que hice fue conseguir algo frío Buscaba hielo pero bueno conseguí un yogur congelado y me lo puse en la cara El efecto del hielo siempre va a ser como que te desinflama Al desinflamarse, obvio yo no sabía donde estaba porque estaba en mi cara Pero sentía el dolorcito Al desinflamarse me vi en el espejo y vi que tenía algo ahí Lo jalé y es este, el aguijón de la abeja Me lo logré quitar No sé si lo maté pero ahora sé que va a morir porque tengo su aguijón aquí Entonces pues se los muestro Ya saben cuando a alguien le pique una abeja Inmediatamente algo frío Va a desinflamarse y de ser posible podrán quitarse el aguijón Es mi experiencia y te la cuento para que sepas que hacer ante el piquete de una abeja Se ve muy claro el aguijón La punta Aunque se mueve mucho el video pero si se alcanza a ver Ahí te lo dejo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!